Uyuyuy Ayayayay. Estamos hoy aquí con Carla Fanini que viene a darles una invitación. Pues que no se pierdan tu programa que va a estar bien padre toda la música que presentas y todo lo que haces ahí. No se lo pierdan. Así es, tenemos comedia, tenemos mixología también, tenemos sketches, tenemos entrevistas, tenemos de todo. Se llama Coloquial El Show en Facebook y YouTube. No se lo pierdan. Próximamente por ahí también tendremos a Carla por ahí. Uyuyuy Ayayay.